Cuando un hombre toma sus licores es que sus amores no puede olvidar Se dirige para las cantinas por un sentimiento se ve emborrachear Cuando tiene licor las botellas tomamos en ellas hasta emborrachear Yo quisiera tener mil botellas y muchas morenas para vacilar Una bola le pico hasta el fondo en una botella he visto rodar Así ruede el orgullo de mi alma que no encuentra calma por tu vanidad Estrellita, reluciente estrella pues ella me dijo que me iba a olvidar La desgracia mayor para el hombre es dar su cariño a quien no sabe amar Estrellita, reluciente estrella platícale a ella mi triste verdad Yo tomando borracho la olvido le doy mi retiro y mi último adiós Música Música Música